Ciudad de México, el universal. Guión al darse cuenta que las ganancias son considerables, y son un objeto que pueden mover rápidamente en el mercado, los delincuentes optaron por robar bicicletas. Son vendidas a un precio más bajo en establecimientos comerciales improvisados en los alrededores de Tepito, las calles San Pablo de la zona centro, en el eje central, pero sobre todo, a través de Internet. Asaltantes optaron por robarse tráileres enteros de bicicletas, como el viernes pasado cuando interceptaron al conductor de un freight cleaner que transportaba 596 unidades rodada 20 de la marca Benotto, con un valor estimado de $1.120.900, que según las primeras investigaciones, piensan vender en la temporada decembrina. A decir del reporte de robo que abrió la Procuraduría Capitalina por este caso, el incidente se registró el viernes, poco después de las 20 horas. El chofer detalló que cuando circulaba sobre la calle 2 de octubre y talleres gráficos, Colonia Agrícola Pantiplan en Istacalco, dos sujetos armados a bordo de un vehículo lo interceptaron y le cerraron el paso. Luego uno de los hombres se subió al tráiler, y le dijo que siguiera su camino de manera normal. En el siguiente semáforo se subió un segundo cómplice con un aparato especial para desactivar el rastreador satelital del tráiler. Llegar al tercer semáforo y una vez que lograron desactivar el GPS, bajaron al chofer en medio del camino, y se llevaron las bicicletas hacia la zona de Tepito. El chofer de la empresa Logistics detalló a las autoridades que en ningún momento opuso resistencia, pues confió en que con el sistema de rastreo satelital se les podía dar seguimiento, y además detalló que la mercancía cuenta con seguro. La Procuraduría Capitalina detalló que este es el primer caso en el que delincuentes utilizan un aparato para desactivar el rastreo satelital. Primeras investigaciones asentadas en la carpeta FISC-ISC-2-UV1S-D-5141-10-2018, dan cuenta que este es el segundo camión de bicicletas robado en la ciudad. El primer atraco se registró en septiembre pasado cuando, con la misma modalidad, se robaron más de 100 bicicletas tipo FIXI, las más utilizadas en las calles de la ciudad, y varias unidades fueron ubicadas en comercios de las zonas antes mencionadas. La mayoría se ofrecían en precios de entre mil, y dos mil pesos en páginas como Mercado Libre o Facebook Market, ahí lograron ubicar 70% del producto robado. Ahora autoridades anticipan que el cargamento robado el viernes pueda ser vendido en diferentes sitios de internet o incluso en los tianguis que se instalan en todas las alcaldías los días previos a Navidad y Reyes Magos. De los agresores, las autoridades de investigación han establecido una ruta para su captura, pues aparentemente es la misma banda criminal que en el año robó por lo menos dos tiendas departamentales, de donde sustrajeron teléfonos celulares y relojes de alta gama, y estuvieron involucrados en el robo de un tráiler de celulares en Puebla y que fueron comercializados en la capital. ¡Suscríbete al canal!